Para analizar este tema, estamos ahora con el abogado constitucionalista Carlos Luis Sánchez Gaete. Muy buen día, Carlos Luis, y bienvenido a Unnoticias. Le saluda Javier Méndez. Buen día, qué gusto estar con ustedes en este espacio. Carlos Luis, un gusto también para nosotros. Cuéntenos, ¿qué se espera de esta instalación de audiencia pública virtual convocada por la Corte Constitucional para escuchar a ciertos miembros, a ciertos vocales del Consejo de Participación Ciudadana y sobre todo al presidente del Consejo, Allen Berbera? Lo escuchamos. Bueno, me parece que es el pleno ejercicio del derecho a la defensa el que se le está brindando a los miembros del Consejo de Participación Ciudadana y al funcionario judicial que ha sido convocado también para ante el Consejo de Participación Ciudadana. Y para mí es la máxima expresión de la seguridad jurídica. El hecho de que pese a que uno de los miembros de la Corte Constitucional ha dicho públicamente que no hace falta ya escuchar a nadie, que con los elementos que tiene es suficiente para tomar una decisión, a mí sí me parece correcto estos días que se han tomado en convocar a una audiencia para escuchar a todas las partes involucradas y escuchar todos los argumentos que pueden estar equivocados o no y con ese fundamento tomar una decisión con toda la información que tengan para hacerlo. Es decir, yo les recuerdo que la Corte Constitucional es el más alto órgano de control de la ley y en este caso no solamente de la ley sino de la Constitución en particular. El control constitucional que es el acto que ejerce permanentemente la Corte Constitucional implica que pueda revisar las actuaciones de cualquier funcionario que tenga relación con la presunta vulneración de derechos garantizados por la Constitución. En este caso, a mí me parece interesante recordarle a quienes nos están viendo y escuchando de qué se trata todo esto. Ustedes recuerden que el Ecuador en el año 2008 se dio a sí mismo una nueva cosmovisión. Esta implicaba la instalación de un nuevo poder, el poder de participación ciudadana a través de un Consejo de Participación Ciudadana y para efectos institucionales de darle la nueva forma que a sí mismo se dio el país se constituyó un Consejo de Participación Ciudadana Transitorio que al finalizar sus funciones, haber seleccionado y elegido autoridades entre ellas la Fiscalía General del Estado, la Procuraduría, la misma Corte Constitucional y al finalizar el ejercicio de esta dinámica por parte del Consejo de Participación Ciudadana Transitorio la Corte Constitucional emitió un criterio vincular, un criterio que blindaba las actuaciones del Consejo de Participación Ciudadana de Transición. Esta decisión es una decisión del más alto órgano de la justicia constitucional y la discusión que está hoy ventilándose ante la propia justicia constitucional es si el Consejo de Participación Ciudadana ha vulnerado, ha violentado este mandato constitucional al atender otra orden judicial, en este caso también de rango constitucional de un juez ordinario que atendiendo una acción de protección mandó a constituir una veeduría para revisar las actuaciones del Consejo de Transición cosa que por expreso mandato de la Corte Constitucional está prohibida. Entonces a primera luces aparentemente sí ha ocurrido pero ya veremos los argumentos que expresan las partes. Pero ahora, Carlos Luis, todo esto se debe a que el Consejo de Participación Ciudadana convocó a integrar esta veeduría para diagnosticar, para evaluar las actuaciones administrativas de cese de funciones y designación de los jueces de la Corte Constitucional por parte del Consejo de Participación Ciudadana Transitorio incluso también se ha llamado a Leiber Quimis, este juez de Manaví que también aceptó la acción de protección y ordenó que se conforme esta veeduría con apoyo técnico y recursos económicos y todo esto acogiendo en su totalidad el pedido de una ciudadana. Hasta ahí todo legal, en pleno derecho. Pero ¿cuáles podrían ser las consecuencias? ¿Realmente podrían salir del cargo el presidente Alain Berbera y los vocales del Consejo? Mire, todo esto tiene un aspecto político muy evidente. La misma accionante que presenta la acción de protección ante el juez, me parece que es de Montecristi, ya había solicitado ante el propio Consejo de Participación Ciudadana, antes, un pedido de constituir esta veeduría. Y el Consejo de Participación Ciudadana le había resuelto negar este pedido, administrativamente hablando. Entonces, ella, ante esta pretendida vulneración de sus derechos, concurre en tu juez constitucional. Y digo juez constitucional, no porque sea un juez que maneja la materia constitucional, sino porque nuestra legislación le permita a cualquier juez ordinario de cualquier materia transformarse en un juez constitucional cuando conoce una acción de protección y en ese momento decidir sobre la presunta vulneración de un derecho y si la hubo, decidir la forma en que éste debe ser reparado. En lo que se entiende de lo que se conoce del caso, este juez habría considerado que se vulneró el derecho de esta ciudadana y le ordena al Consejo de Participación Ciudadana ejecutar un acto que está expresamente prohibido por una decisión jerárquicamente superior e históricamente anterior. Entonces, no perdamos de vista el sentido común, porque el derecho lo primero que tiene es sentido. Luego, una construcción científica, jurídica, técnica, lo que quieran, pero el derecho lo primero que hace es sentido común. No tiene sentido que un juez jerárquicamente inferior en un momento históricamente posterior frente a una pretendida vulneración pueda ordenar un acto que está prohibido por la propia Corte Constitucional. Si yo hubiera sido el Consejo de Participación Ciudadana o un miembro del Consejo de Participación Ciudadana y se me presenta esta orden de un juez competente frente a la que cabe en la interpretación de que habría un desacato si no la cumple, o incluso la propia facultad de destituirnos, si no lo cumplo, yo hubiera elevado en consulta la Corte Constitucional y no hubiera ejecutado. Distinto a lo que vimos en los medios de comunicación, que el presidente del Consejo de Participación Ciudadana incluso convocó una rueda de prensa e hizo apreciaciones subjetivas, aparentemente desde su criterio personal, donde daba la apariencia de que no solo que cumpliría lo dispuesto por un juez, sino que aparentemente estaba de acuerdo. Pese a que ha trascendido que se ha presentado esta audiencia de acción de protección que se habrían opuesto al pedido de la ciudadana y que incluso habrían interpuesto un recurso de apelación, pero la apelación no suspende la ejecución y es ahí el enredo que se ha presentado. Ahora, Carlos Luis, la Corte Constitucional también accedió a que la titular de la Fiscalía General del Estado, Diana Salazar, exponga de forma virtual, pero negó los pedidos de solicitantes de Amicus Curiae, colectivos y funcionarios también del Consejo de Participación Ciudadana, que querían también asistir de forma presencial. ¿Esto también tiene sentido, pregunto? El Amicus Curiae es una figura que su propio nombre está escrito y se sigue pronunciando en latín, es muy antigua. Y lo que implica en general es de que se trata de una persona, un amigo del proceso, un amigo o una persona que por alguna razón se entiende que tiene interés en lo que se va a resolver. Entonces, para que la Corte Constitucional o cualquier juzgado o tribunal de la República del Ecuador pueda admitir a un tercero interesado dentro de un proceso, tiene que analizar si el pedido reúne los requisitos de justificación. Recuerden que todo acto del poder público debe ser motivado. Me imagino y puedo suponer que la Fiscal General del Estado motivó su petición y por eso le admitieron comparecer. Y supongo que quienes no van a poder comparecer, ojo, para exponer ante el caso, porque cualquiera puede comparecer, conectarse y estar presente o asistir físicamente a la audiencia o a una audiencia pública. Pero exponer, argumentar, no cualquiera, solamente aquellos que tengan interés y que lo hayan podido demostrar justificadamente ante el tribunal. Entonces, ¿está justificado Carlos Luis? Puedo suponer que está bien, pero no conozco el detalle. Ahora, Salazar quiere, la fiscal, quiere relatar cómo el Consejo dio paso a una denuncia por presunto plagio que impulsó el Grupo Acción Jurídica Popular y abrió un expediente investigativo en su contra, titulado incluso Presunto Tráfico de Influencias y Presuntas Faltas de Integridad y Ética Académica, Carlos Luis. Pero según Diana Salazar, lo que se intenta, pues, es revisar la documentación que fue parte del concurso público con el que la eligió el transitorio. Y regresamos a lo mismo, Carlos Luis, ¿no? Esto un poco, y como Yadira Saltos, también la consejera Yadira Saltos decía, esto es un poco de presión mediática y política, pero de todas las partes, Carlos Luis. Estamos viviendo una pugna de poderes. Eso, yo no creo que a nadie le quede la menor duda. El Consejo de Participación Ciudadana, que tiene una corriente política obvia, porque es pública, de hecho, hay un cuestionamiento sobre varios de sus miembros porque habrían llegado a través de ejercicios políticos acompañados por el Partido Político de la Revolución Ciudadana. Entonces, no me queda la menor duda de que hay un interés político detrás de las actuaciones de sus integrantes. Me apena, me apena porque debería haber una actuación más objetiva y dedicada hacia los objetivos institucionales, pero no es la única institución que actúa de esta forma. Ecuador está viviendo una crisis institucional ya hace mucho tiempo. La Presidencia de la República enfrentada con la Fiscalía General del Estado, la Fiscalía General del Estado enfrentada con el Consejo de la Judicatura, el mismo Consejo de la Judicatura enfrentado con el Consejo de Participación Ciudadana, y en medio de todo esto, allanamientos, inicios de investigaciones, inicios de procesos administrativos. Esto es un nuevo capítulo de una verdadera puna de poderes que tiene sumida en la peor desgracia política que hemos vivido, al menos que yo recuerde, en este país. Y esto, Carlos Luis, aporta... Y esto, a puertas de unas elecciones generales, elecciones presidenciales. Ahora, Michelle Calvache, y es que le pregunto esto, Carlos Luis, porque entonces, ¿hacia dónde va el Consejo de Participación Ciudadana? Estamos hablando de que vivimos en un país de confrontaciones, no de soluciones. Michelle Calvache, vocal también del Consejo de Participación Ciudadana, y parte de una minoría, junto con el consejero Andrés Fantoni, considera que los jueces de la Corte no deben amilanarse, ha dicho, en tomar decisiones al activar esta fase de seguimiento a un posible incumplimiento de su dictamen interpretativo. Y, además de eso, ya presentó una denuncia esta consejera contra Allen Berbera y otros consejeros también del Consejo de Participación Ciudadana por presunto fraude procesal, Carlos Luis. Sí, realmente la pugna también está al interior del Consejo de Participación Ciudadana. Y recordemos que esto no es la primera vez que ocurre. Este Consejo de Participación Ciudadana, el único que ha podido trabajar en un aparente consenso fue el Consejo de Participación Ciudadana Transitorio. Luego tuvimos el escenario liderado por el cura Tuárez, que incluso se vio involucrado en algunos actos de corrupción, aparentemente así se ventiló ante la justicia ordinaria. Luego el Consejo de Participación Ciudadana, que estuvo al frente al abogado Hernán Ulloa, que fue destituido también por la Asamblea Nacional. Y finalmente ahora tenemos este nuevo escenario de confrontación. Empezó aparentemente en una buena comunión entre sus miembros, pero ya a esta altura queda claro que ni entre ellos se han puesto de acuerdo que aparentemente hay decisiones que se han tomado al margen de lo que piensan los demás. Y si vemos que un miembro del Consejo denuncia al presidente, un miembro del Consejo, acusa de fraude procesada al presidente, evidentemente las cosas no están funcionando bien. Yo he propuesto la desaparición del Consejo de Participación Ciudadana. En algún punto también se propuso políticamente quitarle las atribuciones al Consejo de Participación Ciudadana. Pero independientemente de eso, en el momento actual supone que la Corte Constitucional haga la verificación de si se ha presentado o no un incumplimiento. Y ojo, este incumplimiento tiene varias aristas o varias fases dentro de las que puede ser apreciado. Incumplir una orden de una autoridad competente, como lo ha manifestado el propio presidente del Consejo de Participación Ciudadana, podría interpretarse como un desacato. Y ante esa amenaza de cometer un delito o de verse involucrado en la comisión de un delito, está obligado a cumplir. Eso es lo que él ha argumentado. Pero por otro lado, quienes se oponen manifiestan que hay una decisión constitucional jurídica de importancia jerárquicamente superior e históricamente anterior. Ante lo cual, en esta antinomia que se presenta permanentemente en el derecho, por si acaso, y ese es precisamente el trabajo de los abogados, identificar contradicciones o antinomias o conflictos entre leyes o entre circunstancias prevenidas por la ley, pues hay que tomar una decisión conforme a las mismas reglas del derecho. Y las reglas del derecho están claras. La Corte Constitucional tiene el camino, va a escuchar hoy día las partes y estoy seguro que va a tomar una decisión justo. Muy bien, muy claro cada una de las respuestas y las ideas que tiene Carlos Luis Sánchez Gaete. Muchas gracias, Carlos Luis.